recibir, porque hay mucho, mucho que debatir, discutir, dialogar, déjeme recibir a otro maestro, al sociólogo, analista, y miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano, mi querido Julián, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo estás? Vicente, ¿Cómo estás? Buenos días, aquí en este día de descanso para muchas y muchos mexicanos, también a la espera del debate que hay ahora en la cámara alta, respecto a pues esta reforma electoral, el plan B, y pues hay muchos temas, como bien dices, en la agenda, un abrazo a esta familia de sin censura. Déjame iniciar con esto, mi querido Julián, ¿Qué pedo con Porfirio Muñoz Ledo? Perdón por la expresión, pero es que la verdad, una de dos, o anda pedo, cuando tuitea, o de plano ya, se le fue el, la hebra, se le fue el hilo, golpe de estado en México, escribe en Twitter, ayer, la iniciativa electoral de Andrés Manuel López Obrador, significa un golpe de estado, contra nuestro régimen constitucional, el Senado no debe aprobarla, y el presidente debe ser procesado, ante la Corte Penal Internacional, tenemos el derecho de rebelarnos contra la opresión, no ya, me voy a la chingada, mi querido Julián Atilano, vivimos en un estado represor, y un presidente que debe de ser llevado ante la Corte Penal Internacional, cabrón, ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste, escuchaste, viste a Porfirio Muñoz Ledo, pedir que lleven ante la Corte Penal Internacional, solo como ejemplo, a Felipe Calderón, no, ahora hay que llevar a López Obrador, puta madre, me tiro por la ventana, mi querido Julián. O cuando fue la represión un poco más atrás de Echeverría, en el 71, este, en el propio 68, que él era, pues, un político prista, y mira, hace rato que comentabas que si tal vez andaba pasado de copa, recuerdo una anécdota de un político hace varios años, que dijo que Porfirio Muñoz Ledo tenía 80% de sangre en las venas y 20% de botana, imagínate nada más. Oye, pero es que ya se pasa con este tuit, ¿No? Ya, ya, pobre Porfirio, porque ya da pena ajena, no, no, o sea, no puede, no puede ser serio un tuit de esta magnitud, ni en la, ni para la oposición, ¿Eh? Mira, yo, yo sí creo que, y, y me da, me da a veces hasta pena decirlo de esa manera, porque hay muchas personas que, que padecen esta situación, esta enfermedad, que es la, la demencia, hay muchas personas, eh, pero no podríamos decir que lo que estamos viendo con Porfirio Muñoz Ledo es resultado de, de una salud plena mental, hemos visto cómo ha desvariado muchas veces, incluso cuando lo hemos escuchado en las últimas entrevistas que ha dado, ni siquiera se le entiende, es decir, ya es una persona que no puede articular muy bien sus propias ideas, pero mira, son estas personas que no se saben retirar con dignidad, mamaron tanto del estado, de verdad se creyeron que eran personas estadistas del estado, él por supuesto varias veces quiso ser presidente a la república, muchas otras también traicionó, recordemos cuando él declinó a favor de Vicente Fox en el año 2000, a ver, alguien de izquierda no declinaría por Vicente Fox en el año 2000, por más que él haya sido la oportunidad para sacar al PRI, que después vimos que el propio PAN, pues, le abrió las puertas al propio PRIismo, pero es un tipo que ha sido inconsistente, es un tipo que se las da de muy coherente, pero realmente ha dado bandazos todo el tiempo en su propia historia política, incluso cuando aquel primero de diciembre de 2018, estábamos ahí en el Zócalo, muchas personas, él estaba arriba en el templete, y no sé si esa noche o al día siguiente, él puso una serie de tweets, no sé si los haya borrado o ahí sigan, en donde dijo que López Obrador ya era alguien que había, estaba fuera de su propio ser, no sé exactamente cómo lo dijo, pero lo que daba a entender es que prácticamente López Obrador ya era un iluminado, tuvo muchas críticas, lo dijo de forma positiva, no se estaba burlando ni mucho menos, y dijo esto porque vio que en ese evento, y días antes también cuando gana, y todavía, pues el apoyo que tiene López Obrador realmente es histórico, es algo que llama la atención, es algo que rebasa incluso la propia tradición política, y él lo dijo, así lo pensó, así lo sintió, y lo dijo, es un dictador, y ahora dice que está dando un golpe de estado al propio régimen democrático, me parece muy vergonzoso, y hay que decir las cosas como son, esto también se debe a que él en sus ideas chairas, en sus chaquetas mentales, pues pensó que le iban a dar de regalo, no sé por qué, ser embajador en Cuba, cuando es un tipo francamente que está, pues ya fuera de sí, él tanto como, tanto como sucedió con Gibran, después de que pues no ganaron en Morena, la presidencia de Morena, pues han estado ya en un momento en donde, pues consideran que han recibido una traición del propio régimen, del propio López Obrador, pero ya leer los tuits de Porfirio Muñoz Ledo, no sé quién puso ahí, si creo que fue Rocha, o este, no sé quién por ahí puso ayer un tuit, que prácticamente ya no se distinguen los tuits de Muñoz Ledo y los de Vicente Fox, y es totalmente de acuerdo, ya están fuera de sí. Y sí, y sí. Se retire con dignidad, o sea, también ha hecho cosas importantes para la izquierda, hay que quedarnos con eso, y ya que se retire por el bien de él, por su propia salud. Oye, Julián, tú identificas a este personaje, Jesús Martín Mendoza, porque a mí me tiene bloqueado en Twitter, ¿tú lo ubicas? Creo que es periodista, o Jesús Martín Mendoza. Te digo porque me han informado, me acaban de enviar este tuit, mandándole un mensaje a Elon Musk, el dueño de Twitter, dice, Dear Elon Musk, on the way, please cancel violent accounts associated with López Obrador, pidiendo que cancelen cuentas asociadas al presidente López Obrador, como Jesús Ramírez Cuevas, o como Abraham Mendieta. Ay, carambas, qué periodista tan imparcial, ¿no? Digo, porque seguramente es de los que piensa que uno es palero, arrastrado del régimen, ta, 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 ta. Me llama mucho la atención que traigan sus campañitas, ahora que Elon Musk anunció que habría sorpresas hoy para los bots. ¿Quién sabe qué sorpresa? Elon Musk ya acaba de leer el tuit y está tomando cartas en el asunto y moviendo todo para que la gana. No tenía el desagrado de conocerlo, a este periodista me acaba de meter, a ver quién es, ya vi perfectamente que es anti López Obradorista, y mira, de fondo, de fondo lo que nos muestra este tipo de tuits es la intolerancia a la libertad de prensa, a la opinión. En México está garantizada la libertad de expresión, no hemos visto ningún caso de censura a la libertad de expresión, y lo que estamos viendo con estos llamados, pues es que no les gusta la pluralidad de este tipo de personajes. Incluso, yo estoy a favor también de lo que señaló el presidente desde antes, él después, el presidente lo comentó, pero muchas personas señalamos que incluso, y es polémico esto, la propia censura a Donald Trump, o más bien la cancelación de la cuenta de Donald Trump fue un acto totalmente de censura y que se le regrese, o sea, tiene que haber una libertad de expresión, y esto no quiere decir que se justifique los discursos de odio, son muy claros los límites, pero en ningún momento lo que tú haces u otras personas, el propio Abraham Mendieta, a ver por favor, él es alguien que sí le entra duro a Twitter, pero es alguien muy respetuoso, incluso es alguien que ni siquiera se meta a las grillas internas del propio partido, ni mucho menos, él es alguien que pues está muy, 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 es muy consistente con la línea que ha marcado desde que llegó a México, y no les gusta porque les ha hecho mucho ruido, no le gusta a Calderón que esté alguien como Mendieta tuiteando porque es alguien que sabe argumentar, sabe debatir, cuando Calderón pues le ha abierto las puertas y su propio partido a personajes como Vox, porque no dice nada de esta extrema derecha que ha venido a México, y porque no les pide que los exilien, que los cancelen, que los saquen del país, pues es la pura hipocresía Vicente, lo que estamos viendo. Oye, y qué me dices del extraño caso de Ricardo Monreal, Julián, porque fíjate, este Claudio X González, coqueteándole públicamente en Twitter, ¿no? Senador Monreal, demócrata o mucho ruido y pocas nueces. Bueno, por cierto, Ricardo Monreal dice que en algún momento no se vayan con la finta, que el PRI lo lo persiguió porque él es Juan chinguetas. Creo que tiene la las declaraciones de Ricardo Monreal en torno al PRI, mi querido David, échamelas y las comento, el comento el extraño caso de Ricardo Monreal con Julián Atilano. Conocí al presidente López Obrador hace 26 años, cuando él me ofreció ser candidato a gobernador del PRD en 1997, en Zacatecas. Yo milité en el PRI. Había sido diputado en dos ocasiones y senador de la república muy joven, a los 30 años, antes de cumplir los 30. El PRI me cerró las puertas. El PRI en el 97, en lugar de escucharme como ustedes, me insultaba y me acusaba de traidor porque ya estaba construyendo una alianza, porque me cerraron las puertas en el PRI. Era Ernesto Zedillo, el presidente de la República. Cuando conocí al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, me dijo, acepta ser candidato nuestro. Y yo le contesté, Andrés, es un sueño, es una aventura. ¿Cómo vas a querer ganar o cómo vas a creer que ganarás? Si el PRD en Zacatecas tenía en ese momento el 5% de la intención de voto y el PRI tenía el 70%. 70% contra el 5%. Y me dijo Andrés Manuel, no, Ricardo, no te equivoques, no es el partido. Tú vas a ganar, confía. Acepté ser candidato del PRD y en cuatro meses logramos derrotar al PRI que gobernaba todos los municipios, todo el congreso, el presidente de la república. Bueno, ahí están las declaraciones de Ricardo Monreal, pero tengo más para que me ayudes a analizarlo, Julián. El periódico El País hoy publica precisamente un artículo sobre Ricardo Monreal que firma David Marcial Pérez. Y dice Ricardo Monreal, enfrentarme a López Obrador sería un suicidio político. Ojo, Ricardo Monreal es todo menos pendejo. Dice, enfrentarme a López Obrador sería un suicidio político. Pero el jefe de la bancada de Morena en el Senado, dice el periódico El País, sumido en una batalla intestina por la carrera presidencial, adelanta al periódico El País, que saldrá de la formación, o sea, saldría de Morena si el método de elección interna es una encuesta organizada por el partido. Pues prepárenle la alfombra roja para que se vaya, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a capa y espada precisamente el método de la encuesta. Y dice David Marcial Pérez en el periódico El País, hasta hace un año y medio Ricardo Monreal desayunaba una vez al mes en Palacio Nacional. Aquellos tamales con jugo de naranja eran la prueba de una sintonía personal entre Andrés Manuel López Obrador y uno de sus más veteranos y efectivos operadores políticos. Tras más de veinticinco años juntos, el jefe de la bancada de Morena en el Senado ha sido clave para sacar adelante proyectos bandera del presidente como la reforma judicial o la eléctrica, pero en junio del año pasado se destapó la caja de la sucesión presidencial y la carrera por el poder ha convertido ahora al curtido aliado en un compañero cada vez más incómodo. Desde el inicio del proceso Monreal se ha sentido ninguneado frente a los tres favoritos del presidente, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. La tensión ha ido escalando entre graves ataques cruzados dentro de Morena hasta colocar al senador con un pie fuera del partido. Monreal lleva semanas negociando con la oposición una posible candidatura presidencial mientras continúa siendo la bisagra morenista en el Senado. Desde uno de los millones de juntas de la Cámara recibe al país para dar detalles de su de su estrategia a dos bandas que prevé continuar hasta al menos el próximo verano. Su línea roja para dejar el partido será el método decidido para elegir al candidato. Y cita, si el partido decide que sea una encuesta elaborada por ellos, yo no iré. Sería una farsa, dice el periódico El País, o le cita el periódico El País a Ricardo Monreal. Yo debo de decir que el equipo de Ricardo Monreal me había confirmado una entrevista para hoy, cara a cara, frente a frente, cara a cara, y nos han cancelado bajo el entendido de que estará muy ocupado con esto del debate, la visita del secretario de Gobernación en torno a la reforma, la iniciativa conocida como el Plan B en temas electorales. Pero bueno, ¿cómo me voy a comparar yo con el periódico El País? Nótese mi sarcasmo. Mi querido Julián, el extraño caso de Ricardo Monreal. Es todo un caso, es todo un tema lo que está sucediendo con Ricardo Monreal. A ver, Ricardo Monreal, seamos honestos, seamos, digamos la verdad ante los hechos. Ricardo Monreal no le ganaría a Claudia Sheinbaum ni a Marcelo Ebrard en una encuesta presidencial. Hay que ver, no hay ninguna encuesta, ninguna, que ponga a Ricardo Monreal ni siquiera cerca, ni siquiera a cuatro o cinco puntos porcentuales, ni siquiera en un empate técnico cercano a estos dos candidatos, esta candidata y candidato. Entonces decir que si se organiza una encuesta, él sale, pues desde ya está diciendo que él va a salir, que él va a salir de la 4T y que se va a ir. Él está todavía jugando. Mira, aunque está muy cerca el 2024, esta cercanía se ha construido gracias a los medios, gracias al propio presidente, pero en realidad, pues faltan aún varios meses para que suceda esto. Todavía ni siquiera se define lo de las precandidaturas en Coahuila. Parece que más al rato se va a hablar al respecto en el Estado de México. Todavía ni siquiera empieza, es decir, hay todavía un proceso electoral previo, está todavía la reforma electoral, hay varios temas antes de la sucesión presidencial, entonces, pues él no es tonto, como bien dices, no va a destaparse, no va a decir ni mostrar sus cartas para señalar qué es lo que va a hacer. Entonces está jugando, pero lo que es un hecho es que en la 4T no va a ser candidato. Y por otro lado, hace rato que escuchaba su video, y aquí abro paréntesis, no sé por qué, Durazo lo invitó, pero bueno, le dio foro para que dijera todo lo que ya dijo. Pero una cosa es lo que sucedió hace varios años, cuando López Obrador lo invitó, cuando ganó Zacatecas, y otra cosa es las acciones recientes y no tan recientes que ha hecho este tipo en contra de la 4T. Operó en contra de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, eso es claro, y se ha mostrado de distintas maneras, tanto porque es el padrino de la, pues, gobernante, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y porque en los propios audios que ha filtrado Laira Sansores se ha mostrado el vínculo que tiene él con el PRI. Pactaron para que su hermano ganara incluso Zacatecas. Pactó, también ya se ha vinculado con el propio, los consejeros del INE, con el propio INE, con, ha tenido vínculos también con el propio PAN, es decir, es alguien que realmente ya tiene un pie fuera de la 4T y solamente está ahorita dentro del proyecto, pues, porque no es tonto, y en el momento que salga, él va a estar cavando su tumba política, es lo que estamos viendo, y yo, mira, yo lo que creo es que él no va a ser el candidato de la oposición para la presidencia, él va a ser el candidato de la oposición para la Ciudad de México. Poco se habla de esto, Vicente, pero yo lo estoy cada día viendo más claro. Y es que la oposición y la gente de la oposición, estos fifís que salen a marchar, no votaría nunca por alguien como Ricardo Monreal, porque es un personaje que lo ligan con Morena, que además es un personaje que nos guste o no, pues, es alguien que sí vino de alguna forma de abajo, es decir, no es el típico candidato güerito que le gusta a la oposición. Aunque sea un traidor Monreal, pues, es un traidor que ha surgido de alguna forma del pueblo. Pero para la Ciudad de México, la oposición no tiene realmente un candidato o candidata fuerte. Xochitl Galvez no es una candidata fuerte, está Léa Limón tampoco, no tienen realmente un candidato, y pues, Ricardo Monreal es alguien que sería un buen candidato para la oposición y que además opera dentro de la Ciudad de México y tiene sus operadores, y yo creo que él sí podría incluso darle un susto a Martí o no sé quién vaya a ser el candidato. Yo creo que al final esa va a ser la jugada, y alguien que también cuando quiso ser candidato a la Ciudad de México, pues, también jugó, jugó sucio, hizo su berrinche, el presidente lo tuvo que sentar y ofrecerle, en propias palabras del presidente, así lo ha dicho, pues, el liderazgo del propio Senado. Pero yo veo que más que candidato a la presidencia va a ser candidato a la Ciudad de México por la oposición, esa es la salida que tiene la oposición, y esa va a ser la forma en que va a culminar la traición. No sé si ganen, no creo que vaya a ganar la Ciudad de México, se está trabajando, no creo que las alcaldías que perdió Morena en 2021 se recuperen, pero no va a perder la Ciudad de México, y ahí vamos a ver ya la derrota total de ese personaje, y de todo su grupo, incluido Gibran Ramírez. ¿Cómo ves lo de la reforma, la iniciativa esta B o C? Se está complicando la cosa fuerte, dice Ricardo Monreal, que le comunicó al secretario de Gobernación, de 21 bloques de cambios en artículos con visos de inconstitucionalidad, de hecho tenemos las declaraciones, échamelas mi querido David, para cerrar con este tema con Juliana Tilano hoy. Adelante. Yo todavía ahora le planteé un bloque de inconstitucionalidades, 21, y un bloque un bloque contempla o puede contemplar varios artículos, 21 bloques, y se aceptaron hasta ahora seis. ¿Seis bloques? Bloques, seis de 21. ¿Cuántos artículos implica eso? No, no, muchos. Muchos artículos. Seis, seis de 21. Y entre el día ofreció revisar, aunque es facultad del Senado, eso no debe de perderse de vista, y así se aclaró en la reunión. Aunque es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados, y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer. Él fue amable, respetuoso, simplemente escuchó y se llevó el planteamiento. Dos temas, o tres temas, le dije en tres documentos. El bloque de inconstitucionalidades. Los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados. Estuvo desaseado, ¿verdad? Bueno, hay que decir que ya se está metiendo en cosas que no le corresponden a Ricardo Monreal al hablar de la Cámara de Diputados. Lo que sí le quiero informar es que hay manifestantes que se han congregado a las afueras del Senado de la República para disque defender al INE, y me llama mucho la atención que desde la Cámara de Diputados, personajes importantes de la Cuarta Transformación, que están muy activos en este tema, como Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por el Estado de Jalisco, dice, si el Senado modifica el plan B al nivel de eliminar los ejes de, uno, austeridad republicana, dos, acciones afirmativas, y tres, reestructuración del INE, híjole, votaré en contra cuando regrese la discusión a la Cámara porque habrían desprovisto a la reforma electoral de su espíritu. Está la cosa que arde, mi querido Julián. Sí, mira, qué bueno que compartes el tweet de Hamlet, es alguien que ha estado metido en la discusión, en la materia, ya está abierto otra vez el combate, lamentablemente pues está dentro de Morena, lo que está haciendo Ricardo Monreal ya ni siquiera es amagar, diciendo que lo vamos a analizar, nos vamos a tardar un poco, es decir, para no verse como alguien que aprobaría de forma inmediata esta esta iniciativa, es la es la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero lo que está haciendo Ricardo Monreal ya es una actitud de total golpeteo a la reforma, es prácticamente quererla rechazar en su totalidad, él no lo dijo pero ya se ha mencionado que son más de 100 modificaciones las que pretende hacer Ricardo Monreal, es cierto que hubo algunos errores, incluso el propio Adán Augusto en la mañanera señaló que iba a haber algunos cambios y que básicamente se refería a esta cuestión de la permanencia del 3% para que los partidos más pequeños pudieran o no tener el registro y el registro a nivel local, eran realmente cambios menores de errores que hubo, a veces sucede en estas situaciones, pero eso a decir que va a haber 100 cambios y prácticamente lo quiere echar para atrás y cambiar lo sustancial de este plan B, de esta reforma, que si bien no es la gran reforma electoral que se presentó hace unas semanas, es una reforma importante para democratizar, para que nuestros paisanos en Estados Unidos por fin puedan votar y ya no sea todo un todo un serie de problemas y complicaciones poder asistir a votar, reducir presupuestos, etcétera, pues es algo que quiere negar Ricardo Monreal, ya está actuando como un verdadero opositor, yo no sé cuándo realmente él va a salir ya de pues liderazgo que tiene en la Cámara de Senadores, yo no sé qué están pensando estos senadores y senadoras que lo están arropando, obviamente es una cuestión de pago de favores, pero tienen ya que definirse y saber y decir si van a estar apoyando a la 4T y a la reforma electoral o le van a estar haciendo el juego a la oposición, porque fíjate, ni siquiera es la propia oposición quien esté ahorita debatiendo y señalando que van a regresar esta reforma, es alguien de la 4T, es alguien de Morena, en este juego, en este ping pong entre pues Hamlet y todo el equipo, todo el grupo de diputados en la Cámara, en la Cámara Baja, versus Ricardo Monreal, que él tampoco ni siquiera tendría que estar ahí metiéndole toda la mano, si bien él es parte de estas dos comisiones, que es el legislativo y que es este puntos constitucionales, pues no tendría él tampoco que estar monopolizando esta discusión, es lamentable lo que está haciendo Ricardo Monreal, vamos a ver si ahora con la visita de Adán Augusto se pueden resolver algunas cosas y también de otros senadores, Cravioto ya dijo que pues van a impulsar esta esta reforma, pero sería un error que en estos días, un día tan emblemático como es el 12 de diciembre, en donde pues muchas personas están atendiendo otros asuntos, asuntos religiosos, pues se trate de hacer este golpe en contra de la democracia y en contra de esta reforma electoral necesaria que México necesita y que también debilitaría la corrupción que hay dentro del INE, saldría ya Edmundo Jacobo, por fin alguien que opera detrás de pues estos dos consejeros innombrables. Mi querido Julián Atilano, siempre es importante escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura, porque nos cerramos invitando a la audiencia inteligente, diferente de este espacio libre como el viento, para que te siga, para que te vea, para que te escuche. Pues muchas gracias Vicente, en arroba Julián Atilano, ahí me pueden seguir en Twitter, y pues convoco también a quienes puedan el día de hoy asistir también al Senado, es algo que hace falta dentro de la 4T, que haya movilización de la gente, que la gente, así como estos que están supuestamente defendiendo al INE, pero que en el fondo están defendiendo los privilegios, salgamos a pronunciarnos a favor de esta reforma electoral, que beneficia no un grupo, no un partido, está beneficiando a la democracia y a la gente. También se necesita que haya ese respaldo, ese respaldo, y que Monreal vea que no es una cuestión nada más de grilla política, sino que la gente está en contra de lo que está haciendo, que haya una presión popular en contra de este tipo de actitudes como las de Ricardo Monreal. Un abrazo como siempre Vicente y esta gran familia de Sin Censura. Claro que sí, mi querido Julián, nos vemos en redes, nos vemos en tus espacios, nos vemos por todos lados. Julián, un abrazo. Hablando con nosotros Sin Censura, y Sin Censura. ¡Gracias! ¡Gracias!